Realmente es como una reina, una reina talía, gracias. Amor. Vamos a conversar contigo, vamos a seguir cantando dentro de un rato, ¿no es verdad? Perfecto. Marcelo te trae un regalo. Uy. ¿Ah? Uy. Regalo. Guau. La camiseta de la selección. Guau, amor, gracias. Mucho bien. Y autografiado. Gracias, Cecilia, gracias. Mucha suerte, mucha suerte. Talía, ¿nos vemos más ratito? Nos vemos más ratito. Ahorita nos vemos. ¿Va a volver? Vamos a conversar. Gracias, señor. Vamos a conversar con Talía. Gracias. La orquesta en este momento se ha quedado sin director, porque el maestro Tito Francia tiene los dedos tiesos en estos instantes. A mí me tiritan hasta los calcetines. Es verdad. También los cordones de los zapatos. Es que esta mujer es para poner nervioso a cualquiera. Está espectacular, ¿o no? Directora, por favor, un zoom back. Miren. Uy, está, pero maravilloso. Ay, gracias. Gracias, pero qué bonito. Realmente eres muy, muy guapa. Ay, me vas a poner roja, ¿eh? No. Yo, yo me puse rojo. ¡Mierdiosa! Gracias. Talía, ¿qué te pareció la duquesa de York, Sara? Me pareció una persona muy amable, muy platicadora. Conversamos unas frases antes de entrar al escenario. Muy linda, una persona muy, muy normal, sencilla. ¿Tú te casarías con un príncipe? Yo, yo creo que no. ¿No? No. ¿Por qué? No. Un príncipe azul, un príncipe de esos que uno crea en la mente, ¿no? Pero tanto título y tanta gente alrededor como que de pronto suele suceder un poco de incomodidad, ¿no? Puede darte un poco de incomodidad y, no sé, ¿no? Se pasa mal, ¿no es cierto? Yo creo que no es tan sincero, ¿no? Tanta, tanta formalidad, tanta cosa, tanto protocolo como se conversaba. Debe ser terrible, ¿no? Sí, ha de ser horroroso. Oye, ¿y tú encontraste tu príncipe azul? No, todavía no. ¿No? No. Aquí, aquí hay, mira, aquí en Chile hay amarillos, verdes, de todos los colores. Pero, del color de apilis. Pero solo un príncipe azul. Esa iniciativa es la que uno busca. Yo busco esa iniciativa. ¿Es verdad que tú no tienes ganas de casarte, que no te gusta el matrimonio? No, claro que yo tengo ganas de casarme. Tengo ganas de formar un hogar y tener muchos hijos. Vengo de una familia donde somos cinco hermanas. Y es increíble porque siempre estamos apoyándonos, siempre estamos queriéndonos y estamos en todos los momentos, ¿no? Entonces yo quisiera tener muchos hijos también, como mi madre tuvo. Y, no sé, criarlos con el padre, ¿no? Mi padre falleció cuando tenía cinco años yo. Y me hizo mucha falta. Entonces, definitivamente, me encantaría encontrar ese hombre y formar una familia. Talía, hablando del matrimonio, de las relaciones, tú has sido una mujer valiente. Porque en estos tiempos no es fácil reivindicar la virginidad. Tú te has jugado por esta idea, por este concepto. Sí, sí. Se cuestiona mucho y, bueno, voltean las frases que uno dice los periodistas. Bueno, hay algunos que se encargan de poner todo lo que tú dices al revés. Y yo lo que sí, sobre mi virginidad es algo mío, es algo que yo sé. Pero realmente estoy diciéndole a las chiquitas que se cuiden mucho. Sobre todo las jovencitas que están, bueno, entre los 11 y los 17 años. Porque, bueno, cuando falta la información en la familia o en la escuela, con una vez que tengas relaciones con una persona infectada de SIDA, puedes perder la vida. Entonces, es mejor que las chiquitas se cuiden hasta que tengan toda la información necesaria o hasta que se casen o hasta que quieran. Pero verdaderamente que tengan en mente que con una vez puedes contraer el SIDA. Es un bonito llamado el que tú estás haciendo. Es una manera de informar y de educar también a las chicas. Con Sara hablábamos del tema del SIDA. Ella estuvo en un hogar de niñitas infectadas por esta enfermedad mortal, Thalía. A propósito de Sara, ¿es verdad que tú también eres muy gastadora igual que ella? No, claro que no. Antes era un poco gastadora, pero ahora ya no, no, ya no. Bueno, yo creo que hay que guardar el dinerito que uno va ganando. Además, cuesta mucho trabajo, ¿no? Muchos desvelos, muchos aviones, muchas horas sin comer. La gente piensa que la vida del artista es como que limusinas y glamour y guardaespaldas y fanáticos y gritos y todo champaña. Y bueno, eso es parte, pero la verdadera vida es un sacrificio total. Si quieres llegar a ser una persona querida, una persona que a la gente le guste tu trabajo, tienes que trabajar mucho. Aquí no hay suerte. Afortunadamente a ti te acompaña tu mamá, por ejemplo, que es como la Don Corleone, la Doña Corleone. Es Corleone, totalmente. Ella es la que dirige esta pequeña mafia familiar. El padrino, totalmente. La madrina. La madrina, punto, de verdad, ¿eh? Y bueno, esa es la mafia, mi madre, pero es una gran manager. Ella te dice la niña, ¿eh? Sí. La niña... Es un niñita. Sí. Oye, y tienes una hermana además que es periodista, que dirige un diario político en Cuernavaca. Sí, sí, en una provincia de México, cerca de México. Una ciudad preciosa. Unos 40 kilómetros aproximadamente está Cuernavaca, que es donde vive mi hermana, y tiene, entre otras cosas, una revista política. Y esa canción, Echa pa'lante, la hiciste junto con tu hermana, conversaste de los temas políticos que... Porque en este último disco tienes esa canción que a mí me llamó mucho la atención. Ya la están tocando por ahí. A ver, ¿cómo es, más o menos, eh? A ver, ¿podemos sacar un...? Dice... ¡Político arrepentido, hoy tú pides el perdón! ¡Eh! ¡Es que ahí no va! ¡Eso se echa pa'lante! ¡Haz en el coro, hermano! ¡Espérate! ¡No te me adelantes! Dice... ¡Político arrepentido, hoy tú pides el perdón! Después de haberte robado el tesoro de la nación, la moneda se devalúa, aumenta la corrupción, sube el desempleo, crece la contaminación... O sea, ese es un poco el tema que toca, pero dice... ¿Verdad? Gracias. Pero... No se trata de simplemente criticar a los gobernantes, ¿no? No es una crítica así abierta, sino realmente lo que trata de decir en esta canción es... Echa pa'lante, o sea, la canción se llama Echa pa'lante, no mires para atrás, nunca es tarde para volver a empezar. Eso es lo que el pueblo debe hacer, echar para adelante y unirnos todos, y sacar a nuestros países adelante, sobre todo los países latinos que, en cierto modo, son los más castigados, ¿verdad? Sí, sí. ¿Te gustaría participar de la vida pública en tu país como para corregir muchos problemas que hay? Política, no. Política no. Yo creo que tienes que nacer en familias políticas y tienes que, pues... Ahora sí que, como se dice, mamar desde chiquito toda esa información para utilizarla cuando mayor. Pero realmente lo mío es unir, ¿no? Unir al pueblo en música, en alegría, en telenovelas, en baile. Eso es lo que he llevado. Oye, Thalía, tú cuando viniste a Chile la última vez, ¿no la pasaste tan bien? Fuiste reina del festival, pero... Fíjate que yo quiero pedir que nos dé envuelta un poco el monitor para que... Para que veamos dentro de un instante una secuencia de imágenes. Pero yo la pasé sensacional. Tú la pasaste bien, ¿eh? Siempre que estoy en este bellísimo país me la paso de 10. ¿Cuándo fue esa vez? ¿Cuándo viniste? Ay, no me acuerdo. Los años no me gustan, me recuerdo de los años. Un par de años, ¿no? Un par de años, un par de años. Me la pasé sensacional, pero me arrolló una ola. Mira, vamos a ver la secuencia de imágenes que fue tremenda. A ver... Estuviste a punto de... Mira, ¿qué pasa ahí? ¿Ahí estabas preparándote para qué? Estábamos haciendo unas fotos, pero me agarró horrible la ola, ¿eh? Ahí te están sacando ya. Sí, qué pena. A ver, me tiró toda la ropa. ¿Quedaste? ¿Quedaste sin nada? ¡Ya quítenla, por favor! Quédate sin nada arriba, ¿no? Te quitó la... Me quitó todo. Qué buena suerte. Me dejó como la sirenita. Qué buena suerte tuvo la ola. Qué buena suerte. No, pero de verdad, al margen de la broma, podrías haberte ahogado, ¿no? No, de verdad que había unas rocas ahí abajo y estábamos muy tranquilas, pero bueno, siempre llega la ley de Murphy, ¿verdad? Y estábamos justo tomando la sesión de fotos cuando de pronto se levantó una ola, me jaló. Si no me toma de la mano uno de mis gentes, yo estaría ahí toda raspada en ese momento, ¿no? ¿Cuál es uno de tus cantantes favoritos, Talía? O la canción favorita tuya, ¿cuál es? Ay, son muchas. A mí me gusta todo tipo de música. Puedo escuchar desde música latina como música pop. Me gusta muchísimo, por ejemplo, Bach, me encanta. ¿Te puedo hacer escuchar una canción que yo sé que a ti te gusta mucho? A ver. Mira. ¿Por qué sabes que me gusta esa canción? ¿Por qué sabes que me gusta esa canción? En otras palabras, por favor, sea verdad. Pueda ir al mundo. Por favor. En otras palabras, por favor, te gusta. ¡Uy, por favor! Este es nuestro homenaje para la voz. ¡Eso! ¡Eso! Para el señor Sinatra, maravilloso. Que en paz descanse. Y, bueno, admirado por todo el mundo, de verdad, es un tipo maravilloso. Esta es una de tus canciones favoritas. Eso, pero ¿cómo sabes? Es que... Muy poca gente sabe. Y todo el tiempo me la paso cantándola y talareándola y me encanta. Te teníamos este regalo con mucho afecto para ti. ¡Qué sorpresa! Porque contigo vale la pena volar a la luna, a cualquier lugar del universo. Vamos, fly me to the moon. Vamos. Está caminando bien la cosa. Vamos del pasito. Ahí va, ahí va. De a poco, de a poco. Apaguemos las luces, apaguemos... ¡Ay, ay! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Talía, te ha ido fantástico en el Luna Park de Buenos Aires, me contaron. Fue sensacional. Estuvimos... Íbamos por dos fechas. ¿Ya? Terminamos haciendo tres conciertos y otro en el interior, por ahí de... de Argentina. Llenaste tres veces el Luna Park. No sé si lo llenó él, mi querido Julio, que lo quiero. Yo creo que sí, porque es un talento, es un hombre maravilloso. Pero bueno, yo fui muy afortunada de que todo el público argentino acudiera a esos tres conciertos, que me regalaran uno más. Oye... Así, lleno total. Tú eres una mujer que le pelea mano a mano a Luis Miguel, a Ricky Martina, a todos los hombres. Ahí nos andamos en los primeros lugares. Sí, representas a las mujeres muy bien. Sí, la verdad que me da mucho orgullo el poder estar peleando con los hombres en el radio, en los primeros lugares. Yo creo que las mujeres latinoamericanas dejamos... estamos en un momento muy importante. El latino en sí, alrededor del mundo, está en un momento muy importante, muy reconocido. Pero también las mujeres, estamos con un peso específico, tanto pintoras, escultoras, como escritoras, cantantes, actrices. Y tú me darías un gustito ahora, con piel morena. Claro, que quiero. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Ya? Vamos a ir con piel morena. Se va a preparar, se tiene que sacar el micrófono que tiene atrás, ¿sí? Y yo, mientras tanto, se prepara... Talía, yo... ahí mismo, ¿estamos listas? ¿Sí? ¿Vamos? Ah, no... Ah, acapella. Yo quería ir a la... ¿Qué? ¿Acapella? Acapella, ¿eh? A ver, pero qué es... Veo, estoy tan nervioso que aquí todavía no... O sea, a ver... Pero, ¿qué onda? Eres piel morena, canto de pasión y arena. Todos, venga. Eres piel morena, noche bajo las estrellas. Epa. Eres piel morena, talla, sol y palmera. Epa. Eres piel morena. Epa. ¡Uy, qué rico! ¡Qué rico! Oye, no hemos ensayado nada, me hubieran dicho. Talía. Eh... Lleno de sorpresas este programa. Con ese cuerpo, con esa figura, ¿verdad que cuando chica, tu gran inquietud, tus ganas eran ser gimnasta? Sí, definitivamente quería ser como Nadia Comaneci. Yo me apasioné por Nadia Comaneci cuando la vi en un programa de televisión, cuando ella ganó. Y todos, todos los números que sacaba eran 10, 10, 10, 10, 10. Yo decía, yo quiero ser como Nadia Comaneci. Ahí tenemos a Nadia Comaneci. Era la mejor, para mí era y seguirá siendo siempre la mejor. Ella fue la gran figura en los Juegos Olímpicos de Montreal, el 76, hace 22 años. Y definitivamente... Cuando tú estabas naciendo. Sí, es más, todavía estaba en el cielo de Angelito. Pero te digo una cosa, no creo que haya otra persona como ella, es que tenía algo tan especial, tan... un charming tan increíble. Pero tú eres un 10 como cantante, como mujer, como persona. Ay, sí, gracias. Ahora sí te vas a preparar para hacernos una canción entera. Ahora sí. Bien bonita. Ahora sí. ¿Te parece? Ya. Y que todos se bailen con ellos. ¿Cuál va a ser, amor? Va a ser Amor a la Mexicana, muchachos. Amor a la Mexicana. Amor a la Mexicana. Ya. Te invito entonces para que... Nada más que no pueda quitar yo esto. Yo no me meto, no te lo saco. Me parece perfecto. Perfecto. Por favor. Estamos casi, casi listos para que...